¿Qué onda? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. No sé qué cuente ya a las 7 de la tarde. Para unos es tardes, para otros es noche. Como dijo Javier, yo soy Mickey Vihandes. Estamos aquí con Abraham Sánchez, que es el realizador de estos tres cortometrajes, casi mediometrajes muchos de ellos, que acaban de ver. A mí me da gusto que me haya invitado Javier a presentarlo porque casi he seguido su carrera desde que comenzó, ¿no? Desde que comenzaste siendo Podófagos, y creo que fue la primera cosa que hiciste. O si no, fue la que hiciste, la primera que yo vi, al menos. La que estaba decente de que la gente muestra el mundo, ¿no? Y que de algún modo la menciono porque Podófagos tiene una conexión con Antropófagos, ¿no? Que fue un corto del 2009, que fue el primero que vieron ahorita. Y digo, yo me quiero ir un poquito atrás de eso para comenzar esta retrospectiva. Vamos a tratar de analizar estos 10 años plus de carrera que tiene Abraham Sánchez. Y vamos a ver lo que hizo antes, lo que hizo, lo que vieron ahorita y lo que va a ser después, ¿no? Porque incluso al finalizar esta presentación se proyecta México Bárbaro, que es una antología donde también participa con un corto. Entonces, pues más o menos esa va a ser la dinámica, ¿no? Entonces, pues acabamos de ver una muestra muy variada de tu cine, del tipo de cine que has hecho. Y como que hasta que no ves todo junto te das cuenta como de las cosas. Has trabajado como en diferentes subgéneros del género, ¿no? El primero es como un tipo slasher, el caníbal. El siguiente es en tu película de vampiros. La tercera es de zombies. Y en Leyenda de Juan Soldado trabajas como con entes, ¿no? O cosas así del más allá. Entonces, toda esta combinación de elementos, quiero preguntarte cómo... ¿En qué momento encuentras la fascinación por los elementos sobrenaturales, por el horror? ¿Qué películas ves? ¿Qué cosas te inspiran? Para tú decir, no solo esto es algo que me gusta, quiero hacer cine de terror, ¿no? O creo que esto es lo que puedo hacer de mi vida. Bueno, buenas noches. Pues digo, para no ser muy largo, pues siempre desde niño, ¿no? Era como que, pues digo, es mucho más divertido para un niño ver cine de este tipo que un drama de Arthur Ripstein, ¿no? O algo así, que los vi después y, pues digo, si tienen sus cosas, o sea, si me gustan, pero creo que la forma de producir este tipo de cosas, o sea, pues uno se divierte más y es más creativo, ¿no? O sea, diseñar los monos, este, buscar las locaciones, hacer el arte, todo eso creo que es, o sea, es como el tipo de cine que me da la oportunidad de explorar este tipo de cosas como del arte, ¿no? O sea, creo que es el que más arte tiene, ¿no? En cuanto a plástica. Entonces, empezó por ahí y, pues ya las historias que se me daban, pues era como, eran pretextos para hacer esas cosas, ¿no? O sea, como hacer los diseños, hacer, este, los escenarios, las, vaya, hasta pues la textura visual de cada, no, bueno, ahorita vieron como estos tres cortos y pues sí, tienen cada uno como su propio, este, pues uno es blanco y negro. Otro está saturado, otro está, este, ya un poquito balanceado, o sea, tiene como su propia textura, ¿no? Y que en un principio muchos de estos como trucos de la imagen era también como para enmascarar la calidad, ¿no? Porque te das cuenta que de un punto en adelante las cámaras digitales ya te pueden dar como ciertas texturas que antes cuando era mini-DB, otras tecnologías no te daban, ¿no? O sea, ni a uno hay como que jugar un poquito con... De hecho, sí, de hecho, de hecho, está... ¿Quién de aquí es estudiante? ¿De la vida? No, de la vida todos, pero... Y nunca nos grabamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, los tres cortos, el primero es mini-DB, de hecho, el segundo es ya una DSLR y el tercero es en red. Entonces, sí, está como... Casualmente es como esa, este, ¿cómo se dice? Evolución en formatos, ¿no? Y, pues, sí, cuando hacía cada proyecto tenía que ser muy consciente de qué recursos tenía, ¿no? Como, por ejemplo, si el mozo no se va a ver muy bien, pues que no se vea tanto, ¿no? Sí, cortes y todo lo que... Ajá, y también, pues, sí, por ejemplo, en devastación, los zombies, pues, creo que se ven bien, o sea, creo que están decentes, pero... No teníamos suficiente dinero para el maquillaje a color, entonces era más fácil comprar solo pintura gris, pintura blanca y pintura negra. Y es el blanco y negro. Y es el blanco y negro, y se ve mucho mejor, y, pues, vas compensando tus carencias, ¿no? Pero de forma creativa. Sí. Y también la sangre era verde, porque si es roja se ve gris, entonces, digo, para los estudiantes, son cosas que estoy diciendo como para los estudiantes. Sí, sí. El arrojo se ve gris, entonces lo verde ya tiene como más, este, volumen, ¿no? Y más saturación. Y el arte, pues, también, o sea, fue como, este, ir a este jonque, pedirlo prestado, y, pues, nos hicieron todos los sets, ¿no? Con grúa y todo, pusieron paredes de cara. O sea, nada de lo que vieron es accidente, o sea, todo está como planeado, hecho, ¿no? Pero parece, la idea era que pareciera que no, entonces... Sí, porque estás presentando una Tijuana devastada, ¿no? Que al final, aunque usualmente sí parece la ciudad, ¿no? Aquí tú creas como una especie de mundo con lo que hay, ¿no? Sí, de hecho, si la cámara se volteaba un poquito, ya estaba una autopista, ¿no? O sea, era como, pues, lo que está, cómo está también algunas cosas, ¿no? Entonces, sí, pues, es como, como uno, pues, no estudia cine formalmente, entonces, cada proyecto era como, pues, ¿qué puedo aprender de esto, no? Entonces, era como, pues, puedo aprender a jugar con las texturas, puedo aprender a trabajar con los actores, puedo aprender a usar maquillaje, puedo aprender a usar efectos digitales. Entonces, todos tienen como un incremento en esas cosas, ¿no? Para también yo irlas aprendiendo. Entonces, era como... Sí, por ejemplo, digo, de una manera como personal, ¿qué sientes tú? Que, digo, en estos, no sé en qué año fue Podofagos, 2006, me parece, 2005, Antropofagos, que es la primera que vimos aquí, viene en 2009. En estos 10 años, 12 años, este, de trabajo que llevas, ¿qué sientes tú, por ejemplo, del hecho de que se te haga una retrospectiva, no? Como, que, pues, digo, aunque sea como algo personal, o no, digo, ¿qué sentimientos genera en ti esta idea? Porque, aunque tú mencionas que el horror es como un género que a muchas personas les gusta, como que te genera muchas emociones, a mí se me hace muy curioso que en estos años no hayan surgido otros cineastas, hay unos antes que tú, generaciones previas, pero durante tus años activos no ha habido ningún otro realizador de género, y si lo has sabido, ninguno ha tenido el alcance que tú has logrado en estos años, ¿no? Entonces, no sé para ti qué representan todas estas cosas, ¿no? ¿Qué sentimientos te genera? Bueno, pues, es curioso porque, como dicen, como que nadie es profeta en su propia tierra, y que me hagan esto, pues ya siento que es una excepción a esa regla. Pero, pues, creo que, pues es como, o sea, el cine es que todos dicen, pues, es como un matrimonio, ¿no? Entonces, a lo mejor si no ha habido como alguien que se case con ese género, que se case con el cine de la forma que yo lo he hecho, pues a lo mejor es, creo que a lo mejor puede ir por ahí, ¿no? O sea, en el sentido de que, pues, tienes que sacrificar todo y dar todo por cada proyecto que haces, ¿no? Que es lo que yo he hecho. Y, pues, ya había habido una retrospectiva en el DF, ¿no? En un festival macabro. Y, pues, también esto fue muy curioso, ¿no? Como que, como, como... Pues, yo solo hacía esas cosas por amor, ¿no? Por gusto. Por gusto y aprender y convivir con mis amigos. O sea, a través del cine, pues, haces amigos nuevos y conoces mucha gente y es una cosa... También para mí era más como... También, volviendo a la primera pregunta, pues, era como mi forma de relacionarme con la gente, ¿no? O sea, para mí es más fácil pedirle a una persona que haga el arte de mi película de gratis y convencerlo, y lo hace, que una muchacha debe salir conmigo a tomar un café, ¿no? O sea, es como... Y, por ejemplo, como algo... O sea, entonces, son cosas que a veces uno es bueno para una cosa y es malo para... Que tomo después de hacer las movies, luego llegan... Sí. No, pero te quiero preguntar, por ejemplo, eso también de cómo vas ensamblando tu equipo, las personas con las que te vas quedando. Al rato, es que vamos a tener chance también de presentar México Bárbaro, donde trabajaste con un equipo muy específico. Quizá algunos se repiten, otros no. Por ejemplo, yo noto aquí que desde Sanguijuelas, 2011, he estado trabajando con Alejandro Montalvo en tu fotografía, ¿no? Entonces, ¿de qué modo estas relaciones o estas personas que te hacen efectos visuales, el que te hace la foto, va complementando como tu visión y va forjando como a la Graham Sánchez, que ahorita conocemos, ¿no? Sí, pues, de hecho, todo ha surgido así, ¿no? Como que uno dice, yo tengo una idea y cuando te presentan a alguien, cuando es alguien que dicen, este, hace efectos visuales, hace fotos, no sé. En el caso de Alejandro, que es el de fotógrafo, no, si está aquí. Lo vi hace rato, pero se fue al hotel. Ah, digo, pregúntale si está aquí para no decir nada que nada va a decir, ¿no? Te has dado todavía chance de preguntarle qué piensa de ti, entonces. No, mejor no digo nada. Bueno, Alejandro, pues, fue el que descubrió a esta generación a la que pertenezco, de cineastas de aquí de Tijuana, con un concurso de cortos, ¿no? ¿En el qué? ¿2010? ¿Eras de cortos? Sí, sí. Sí, entonces, ahí nos conocimos y, pues, él fue así como que después se le ocurrió que quería ser fotógrafo, como digo, como a mí se me ocurrió que quería dirigir y todo, entonces empezamos a trabajar juntos y, pues, se ha hecho una buena mancuerna, ¿no? Con ir aprendiendo, ¿no? Sí. Sobre la marcha y, este, ir creciendo, ¿no? Creciendo y, pues, como decía, pues, el cine te da mucho, ¿no?, en cuanto a gente valiosa que sabes que puedes confiar en ellos y que son creativos. Porque siento que sí se ve, no sé si usted lo haya notado, digo, creo que yo he visto más cortos que no se presentaron, pero a partir de Sanguijuela se ve como una diferencia muy clara en tu estilo y, digo, y no sé, por ejemplo, que platicas un poquito a la gente qué fue lo que hiciste diferente a partir de Sanguijuela hacia la fecha, que ya todos tus cortos tienen un feel mucho más profesional, tienen una textura muy específica, digo, se entiende porque como decía, esto es el rato, al principio se trabajaba con otros recursos, otras técnicas, pero, de, como decir, que de 2011 para acá ya se ve tu trabajo como otra, pues, ya se ve como un estilo muy particular, ¿no? La factura, ¿no? Sí, pues, digo, igual, este, pues, digo, uno empieza como que se enamora del cine de una forma más como lúdica, ¿no? Como que le gusta y todo, ya cuando dices eso es lo que quiero por resto de mi vida, como te digo que es como un matrimonio, entonces, este, pues, ya te lo tomas más en serio, ¿no? Entonces dices, bueno, este, como decía hace rato, ¿qué me falta? Pues, no sé hablar con los actores, ¿no? Entonces, tomas un cursito de actores, yo tomé un curso con Luis Mandoki, ¿de actuación? De actuación, y, este, yo creo que fue antes de dirigir Devastación, y, pues, sí, digo, empiezas a complementar tu formación con hacer, ¿no? Yo siempre he sido muy abogado de, muy partidero de eso, de, o sea, está muy chingón, ¿puedo decirlo, o sea, eso? Yo digo que sí, ¿no? Sí, el archivo de Fotofilm. No, pues, ya, este, está muy chingón como agarrar tu camarita e irte y bien punk y todo, está muy bien arrancar así, empezar así, pero sí siento que ahorita nos debemos la academia, ¿no? O sea, sí tenemos que, que, este, aprender de los maestros, aprender de lo que se ha hecho antes, y, pues, yo creo que sí se nota en cuanto a eso, ¿no? Porque empiezas a ya decir, bueno, antes filmabas así como video musica, ¿no? Como el eje te lo pasaba por todos lados y todo, y ya después dices, bueno, ya, que es el eje, ¿no? Y empiezas a ver, y ya, y empiezas a, que ya tomo malos pasos, ¿no? De hoy todavía. Esto sí lo dices, es parte de... Entonces, entonces, sí, es esa cosa de irte formando en cuanto a haciendo y estudiando, ¿no? Creo que va de la mano, poco a poco, y tu compromiso con el cine, ¿no? O sea, en mi caso fue, dije, o sea, yo cuando me muera voy a morirme siendo cineasta, no habiéndome dedicado a eso, y pues tienes que ponerte al brinco, ¿no? Con las exigencias técnicas, con las exigencias narrativas de la industria, entonces empiezas a tomártelo súper en serio, ¿no? Y ya dices, bueno, este, pues ya llegas a un punto, no digo que llegue al armén ni nada, ¿no? Pero sí llegas a un punto que, bueno, ahorita, pues, sí, pues no me ha ido mal, y pues dices, bueno, este, mi hija tiene sus pañales porque hago mis historias de monstruos, ¿no? Entonces llegas a ese complemento y dices, pues ya estoy en ese camino de dedicarme al cine, ¿no? Porque creo que el mundo sí lo nota porque, de hecho, a partir de Zanguijuelas creo que te mereció unos premios a nivel nacional, ¿no? En festivales, también a partir de Devastación creo que es cuando te empiezan a hacer las retrospectivas, entonces, digo, creo que también ese es un paso que el mundo o la gente que maneja estos festivales o estos circuitos del género, que de pronto son muy específicos y se empiezan a dar cuenta, y creo que de ahí surge también la invitación a México Bárbaro, que a lo mejor lo hablamos un poquito en la siguiente, más adelante, pero sí quisiera saber cómo se da este enlace a partir de hacer estos trabajos con la invitación a México Bárbaro, ¿no? Sí, de hecho, Zanguijuelas ganó un premio de Mejor Corto Mexicano, el Macabro, eso fue, creo que eso fue lo que, o sea, eso ya me puso como en el ojo de la escena nacional, por así decirlo, y estuvo muy bien, digo, fue un premio que no esperábamos y a partir de ahí, pues ya como que, por ejemplo, ya Alex Otega, toda esta gente de México Bárbaro ya sabía quién era yo y qué hacía y pues ya Devastación ganó también un premio de desarrollo y de hecho, por ejemplo, con... El Macabro, ¿no? Creo que... El Macabro, con el premio de Zanguijuelas eran como 25 mil pesos y los guardamos para pagar el maquillaje de los zombies de Devastación y luego me liquidaron de donde trabajaba y metí una parte para hacer Devastación y... entonces fue así como, pues, lo haces con lo que se fuera, ¿no? Entonces, ganamos un apoyo de postproducción en el DF, entonces con lo poquito, con lo que teníamos terminamos Devastación y la postproducción la hicimos en el DF como un patrocinio y así salió, ¿no? Entonces así vas como vas haciendo. Y por ejemplo, a veces se piensa que en el mundo, en el cine fantástico, en el cine de género, las ciudades no son tan importantes o puedes crear mundos, pero viendo todo tu trabajo completo se da uno cuenta que Tijuana sí es un elemento, o sea, tu Tijuana siempre es bien desesperanzadora, siempre está destruida, hay Zanguijuelas que atacan personas, entonces incluso el último corto creo que ahorita en esos tiempos se obtiene ya una resonancia hasta política, esta idea de un muro que la gente que está de un lado está enferma y la que está del otro lado está salvo, ¿no? Entonces, y ven a todos los demás como monstruos infectados. Entonces, este, ¿de qué modo la ciudad, cómo juega para ti esta importancia de darle un twist a una Tijuana? Porque desde Antropófagos se ve como esta idea, ¿no? Pues es, pues porque estamos en México y estamos bien mal, ¿no? Entonces, pues es como cuando empezaba como a pensar una historia, por lo regular veía un lugar donde me gustaría filmar y después veía qué podía filmar ahí, ¿no? Entonces, este, por lo mismo de no tener dinero, pues dices, no puedo tener un Ford, no puedo tener un selfie, entonces me inspiraba mucho como los lugares que veía cuando andaba por la ciudad y todo, entonces todos han venido de ahí, este, devastación, pues un día se me quedó el carro y bajé a Junk a pedir ayuda y era este Junk donde filmamos, ¿no? Y lo vi y dije, pues está muy chingón, está muy grande y todo y pasaron como cinco años hasta que terminé la historia y todo y que conseguimos todo para filmar ahí y que no sé qué hubiera pasado, que hubiéramos llegado después de cinco años y nos dijeron, no, me pueden filmar aquí. Oye, estoy el otro, el otro. Es lo que te digo, no sé cómo pasan las cosas que sí se dan, ¿no? Que, que... O sea, yo vi ese Junk, escribí un esbozo, pasaron como cinco años hasta que fuimos a tocar la puerta de ese Junk y nos dijeron que sí. Pueden decir que no y ahí te digo, no sé qué hubiera pasado, pero cuando es, es y cuando no es, no. Por ahí vi un anuncio de que ya te haga la última pregunta, no sé si será la última pregunta o tenga que pasar, este, a sesión de preguntas y respuestas. Este, pues digo, es que sabe que hayas podido presentar esta retrospectiva y digo, la siguiente película todavía contiene un fragmento de ti, un sexto, ¿no? Un séptimo de película, no sé cuántos, no me acuerdo cuántos cuartos son. Octavo. Un octavo de película. Este, entonces, pues, si ustedes también tienen alguna duda, algo que yo no les haya comentado, no sé, quieran intercambiar teléfonos o correo electrónico. Sí, pero si tienen una pregunta, es el momento. Sí, digo, hay muchas cosas que se pueden hablar, pero, este, pues, el tiempo es poco, no, pero, no sé, alguno de los estudiantes, alguien que tiene una pregunta, o ya. Ahí atrás. Me acerco. Igual podemos aprovechar. Bueno, digo, ahorita para hablar un poco de México Bárbara, que es lo que sigue ahorita a las 8, 8 y cuarto. Muy buenas noches, mi nombre es Julio López Malo, soy actor. La pregunta que yo te quiero hacer a ti ahora es la siguiente. El cine, en mayor de las partes, en los géneros, se ha movido siempre por lo que son tendencias, por lo que son modas. Ahorita lo que es el cine de terror a nivel mundial, está viciado de un cine sumamente efectista, que ofrece, yo creo, más que efectos, que buenas historias. Si nosotros vemos historias de terror del pasado, pues podemos sentir mucho más miedo del que podemos sentir ahora. Yo creo que con tu trabajo, lo que tú has demostrado, que cuando se tiene talento, cuando se tiene una misión, se puede hacer cosas importantes y poner el cine de México en alto. Yo te quiero felicitar por ello y te quería preguntar esto. Ah, muchas gracias. ¿Qué crees que nosotros, como mexicanos, podemos hacer los cineastas para poder retomar lo que es el verdadero cine de terror, la esencia verdadera del cine de terror? Sin tanto dinero, sin tantos efectos, pero con buenas historias y con trabajos de talento y de calidad como el que tú has realizado. Pues, como decía, creo que tomárselo en serio. Creo que ese es como el primer paso. No tanto verlo como un pretexto para otra cosa o algo, sino de veras. O sea, digo, mucha de la gran literatura del mundo es de terror. O sea, Víctor Hugo escribió cosas de género, no sé si lo vemos así. Entonces, hay que tomárselo a ese grado de seriedad, ¿no? De que es cine de arte, o sea, realmente. Y si no se lo toman así en serio, pues, digo, va a salir lo que hemos visto, ¿no? Entonces, creo que ese es... Yo diría que es como el primer paso, ¿no? Como de veras decir, es cine de arte lo que estoy haciendo y es... Y no solo es cine de arte en el sentido de que esté todo lento o algo que sea como pretencioso, sino de veras que esté bien contado, que sea una historia bien escrita, que todo, ¿no? ¿Última pregunta? Ahí hay una a la mitad de la sala. ¡Corre, mi jamón! ¡Corre, corre! Pero digo, tomárselo en serio no quiere decir que esté serio, ¿no? Puede ser comedia, pero... ¿Qué onda, Pablo Muradas? ¿Cómo estás? Oye, ¿en qué estás ahorita y qué sigue? Y bueno, felicitar de toda la admiración, porque, pues, ya dos retrospectivas a los 31 años, eres todo un ejemplo para la generación. Soy 31, pero me veo de 43. Creo que es consecuencia de estar haciendo estas cosas. Entonces, ahorita, afortunadamente, tuve un apoyo de InCine para escribir mi primer largometraje, mi primera película. Entonces, ahorita estamos en eso, como estar escribiendo y tallereando y todo con un asesor ahí en la Ciudad de México. Y, pues, eso de guión creo que estaría como para finales de este año. Y si todo sale bien, pues ya seguimos la cadena de InCine, ¿no? De producción con apoyos de gobierno, ¿no? Que es lo que todo el mundo quiere. Pero, bueno, digo, fue suerte porque por ver proyectos de este tipo no ganan esas cosas. Entonces, también vieron algo en la historia que les gustó a los jueces o algo y fuimos acreedores de ese apoyo. Y, pues, con eso vamos a estar escribiendo lo que queda de este año. Y al siguiente, pues, ver rutas de apoyo de producción y todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!